Y bueno, aquí está él, es uno de nuestros coordinadores, gratuitamente ha apoyado incondicionalmente, nos ha aportado, nos ha hecho crecer, hemos aprendido muchísimas cosas, estamos extremadamente agradecidos. Y antes de darle la palabra, me gustaría nombrar a quienes integramos el grupo de investigación. En la coordinación está Agustín, la maestra María de Ibarbure, es magíster, pero para nosotros es nuestra maestra, la maestra Silvia Iturralde, y después maestros de muchos departamentos que creo que les tenemos compañeros que dar sobre todo las gracias por las madrugadas, por los madrugones, por la cantidad de ómnibus, las esperas, el dejar a la familia, que a veces para venir un sábado hay que estar desde el viernes para volver el lunes. Muchísimas gracias por ese aporte, por esa generosidad, que realmente no hay palabras con que agradecer, ¿no? Realmente. Somos Marlene Achigal, Silvia Angueira, Nelita Antunes, Ana Bachino, Rosario Bertolotto, Cristina Borges, María Ángeles Bugani, Cecilia Cicercia, Selva de Paula, Andrea Echartea, Ana Laura García, Cecilia Jesuele, Amparo Goñi, Cinquia Hernández, Miriam Márquez, María del Carmen Ochondo, Patricia Peraza, Natalia Pisolanti, Rita Santana, Gianni Serra, Perla Torres, Elisa Vera. Buenas tardes a todas y todos, en especial a mis maestricas. Quisiera organizar mi intervención en tres momentos. El primero, una confesión breve inicial, después una valoración del libro, que no va a ser muy extensa, y después algunas consideraciones generales, finales, de carácter humano, que me parecen más importantes que la reseña crítica del libro, que es lo que se espera en general de este tipo de mesas. La confesión inicial es que hay algo que facilita mi intervención, que es tener la suerte de ser el último, es una frase que se usa mucho, ya mis colegas han dicho bastante, pero en este sentido lo estoy diciendo muy auténticamente, porque da gusto ir a una presentación del libro donde la gente que lo presenta se lo leyó, no crean que siempre sucede, y que además lo disfrutó. Por lo tanto se han dicho muchas cosas con mucho rigor intelectual y también con mucho cariño, y entonces eso me exime de repetir algunas de ellas. Lo que me dificulta, por otra parte, hablar es los múltiples lazos casi sadomasoquistas que tengo con el libro verde que me tapa la cara aquí delante. Porque por un lado soy coautor y coordinador, entonces tampoco puedo decir cosas muy malas del libro, pero por otro lado soy algo así como el coordinador o director del grupo de investigación, el que ha empujado un poco al grupo para investigar esto y llegar adelante. En la etapa se dice un poco altisonantemente que soy el investigador principal, que así se dice en los proyectos de investigación. Por otro lado soy formador de profesorado, esa es mi profesión principal, por la cual percibo un magro sueldo en pesos argentinos, y para cual no ahora ni siquiera lo puedo cambiar a pesos uruguayos, pero una labor que desde siempre me caracteriza. Yo me presento a mí mismo como profesor, primeramente como profesor. Profesor de profesores, que es un poco raro, pero profesor al fin. Por otro lado soy investigador en didáctica de las ciencias naturales, y por tanto es un libro de mi profesión, que más allá de que yo lo pueda haber escrito o no, o participado de su escritura, entra al ruedo de los libros que debo leer, y debo citar, y debo pensar en él, y debo criticar o valorar. Entonces hay muchas relaciones que tengo con el libro, y es difícil situarse en alguna para criticarlo, o para hacer una reseña del mismo. Lo voy a tratar de hacer, y aquí inicio la segunda parte, desde un punto de vista más bien objetivo, de que si me hubiera llegado en un sobre, papel madera, a mi casa, y tuviera que hacer una reseña para una revista, ¿qué pensaría del libro? Lo que pienso del libro básicamente se divide en dos grandes apartados. El primero es el libro como objeto en sí, intrínsecamente hablando, como producto final de una investigación, como comunicación escrita, como decía el profesor Ehrlich, de una investigación en el momento final, y el segundo momento es más para valorar como objeto simbólico, como qué representa el libro con final de un trayecto. En el primer caso, uno podría pensar que esto es lo que se merece el grupo al final de haber trabajado cuatro años y medio, con muchas, muchas dificultades, con los viajes, las comidas, el dejar de familia, los atrasos de aviones, mal tiempo y buena cara, y todo lo que pasó, y decir, bueno, sí, está lindo, las maestras al final pudieron escribir, se ha dicho que eso sucede pocas veces, muchas veces los maestros sí investigamos las aulas, pero pocas veces lo difundimos en estos formatos tan académicos, pero no, eso sería injusto con el libro, de verdad no es eso el libro, es bastante más, sí hace una contribución sustantiva al campo, en particular de imágenes de ciencia y de científico. Algunas de las razones por las cuales hace una contribución sustantiva se dijeron acá, una de ellas, sin duda, es el corpus, el corpus empírico sobre el que se trabaja, los 700 y pico de dibujos, que lo hacen más o menos el quinto o sexto estudio de imágenes científico más grande del mundo mundial. La Bada de Cosa para el sur del sur, donde estamos, ¿sí? Además, la representatividad de todos los departamentos en un país relativamente pequeño, donde podemos asegurar que 700 chicos y chicas dibujando son de verdad el pensamiento de los niños y niñas uruguayos sobre el tema. Otro de los valores es que se anima a investigar y obtener resultados y ponerlos en blanco y negro sobre temas que quienes investigamos en esto y sabemos del tema, siempre los decimos o los consideramos un poco desde el sentido común, desde la intuición. Y no están tan escritos en la literatura. Por ejemplo, siempre se dice que los chicos muy chiquititos dibujan el mismo fantasmón, de gafas, calvo, ortiga, con bata blanca, con los líquidos que explotan, ¿sí? Pero pocas veces se investiga a chicos tan chiquitos como en este libro. Es un valor atreverse a hacer dibujar a estos chicos sabiendo que hay muchas dificultades, que la interpretación de los dibujos es extremadamente compleja, que hubo que añadir otros recursos intelectuales como la entrevista, el cuestionario, el trabajo de las maestras sobre los dibujos para poder decodificar estos dibujos. Otro punto que lo hace interesante, se señaló aquí, es el de la farsa proactiva o interventiva. No se queda solo en el diagnóstico. Yo siempre pongo el ejemplo de la tía de Tommy Sherry, que era la cocinera, que cuando veía al ratón se subía a un banquito y se levantaba a diversas polleras, gritaba horrorizada. La didáctica de los años 70 y 80 tuvo mucho de esto, ¿no? De horrorizarse por lo mal que piensan los chicos, lo poco que saben, lo grotesco de lo que dicen, lo espantoso de lo que dibujan, que es una postura muy facilista. Es quedarse constatando o describiendo, como decía el profesor, lo que el mundo es, sin decir lo que queremos que sea, lo que el currículo diseña que sea, lo que las maestras queremos que sea, y así sucesivamente. Entonces aquí hay una parte también de decir con esto no nos vamos a quedar, vamos a intervenir, vamos a hacer cosas que puedan salir mejor o peor y con autenticidad y honestidad se dice qué tan bien salieron o qué tan mal salieron. Qué cosas sí cambiaron, qué cosas no, qué cosas habrá que seguir trabajando a futuro. Y otro punto al cual tengo particular cariño del logro académico del libro es el énfasis que hace en un tema que para mí es apasionante y parte de mi trabajo diario, en el que he investigado bastante, que es el del pensamiento científico de los chicos y chicas. El tipo de pensamiento que podría invitar o seducir o llevar al gozo intelectual a los chicos y chicas. En mi opinión, y la de gente que ha investigado el tema bastante, este tipo de pensamiento es el que se llama abductivo. El pensamiento típico de los detectives, de los médicos, los forenses, los policías, los investigólogos en general, los arqueólogos, los que cavan y buscan pistas, y también el pensamiento de sentido común, el que llamamos chismográfico. Es de ese estilo. Un pensamiento ampliativo que con poco input, con pocas pistas, da mucho para pensar. Bueno, creo que queda científicamente comprobado, como dice la imagen del científico Calvo de Gafas, que el libro muestra que esta imagen es muy, muy potente, que efectivamente hay una simiente de pensamiento abductivo en los niños, que se muestra aquí que la analogía con los policías, los detectives, los médicos, los chismógrafos, los arqueólogos, es fructífera para que los chicos mejoren en sus imágenes de ciencia científico hacia imágenes más democráticas, más participativas, más abiertas, más ricas, más cultas, más educadoras. Eso está estupendo en el libro y da para seguir trabajando cuatro años más, si quieren. Por otra parte, quería hablar, acá ponen los maestros cara de no, no, ya no queremos más. Basta de calvos, de gafas, no queremos más. La segunda valoración es la valoración del libro como objeto simbólico, no tanto como de qué va y qué hay adentro, sino el hecho de que es el moño o el broche de oro la frutilla de la torta de un proceso largo y complejo. Se puede decir por una parte que es un merecido final, porque habría sabido mal que esto se diluyeran en artículos muy menores o en revistas desconocidas o que no llegara el magisterio uruguayo, que no se pudiera repartir en una revista de gran tirada, que los profes y profas no lo tuvieran en la mano. Quizás nos habría quedado un mal sabor de boca. Pero también hay que pensar que es un final merecido, porque de alguna forma objetiva o dice o da pistas de un tipo de trabajo que me gustaría que los maestros pudiéramos hacer y que rara vez se hace, que va en contra de en general todas las imágenes en el sentido común de magisterio. A lo largo del tiempo la profesión se ha hecho muy individualista, muy solitaria, muy poco ayudada. Se dice muchas veces esta imagen de que la conversación de los profesores y profesoras de inicial y primaria se infantiliza y se aplana porque sus interlocutores tienen cinco años, siete años, nueve años. Pocas veces hablamos con otros adultos. Y eso es porque tenemos mucho trabajo, no hay instancias pagadas gubernamentalmente para planificar y esto no es una acusación a ningún ministerio. Pasa en Suecia y en Finlandia que tienen los PBI más altos del mundo para educación. Se paga poco tiempo rentado para que los profesores charlemos, imaginemos, pensemos, diseñemos, discutamos, aprendamos a los otros. Nos amparamos en la libertad de cátedra, cerrar la puerta y aquí soy dueño y señor y hago lo que quiero para no poner en duda lo que hacemos, no aprender de otros, no reunirnos. Bueno, aquí se planteó un trabajo en las antípodas de eso, reunirse aún dejando maridos y niños y partidos de Peñarol o de Nacional, aún con inundaciones, con buses que no funcionaban, con aviones retrasados y maestras que me fueron a buscar con una pancarta al aeropuerto internacional de Carrasco. Por otra parte también se habla que los maestros no escribimos. Sí hacemos cosas, más o menos al estilo del medioevo de estos innovadores que construyeron las catedrales, pero que solamente se pasan con mucha suerte al tutorado que es el maestro de práctico que va a entrar a esta aula, pero rara vez se difunden más porque no escribimos, no tenemos la cultura de la escrita, de la escritura. Falta esto. Bueno, diríamos en el Río de la Plata chupate esta mandarina. Las maestras no escribían, escribían 200 páginas al hilo. Costó un Perú, fue horripilante, gomitamos en sendas palanganas, pero aquí están las 200 páginas para quien las quiera leer. O sea que también la cultura de escribir lo que se hace, lo que se piensa, lo que se discute, lo que se aprende es sana y refrescante y está simbolizada en el libro. Por otra parte, el tercer último símbolo que quisiera compartir es el de que los maestros podemos pensar en estas aulas, podemos investigar, podemos ir al consejo descaradamente a tocar la puerta hola soy tal y vengo a decirle que voy a atacar 47 aulas de todo el país, interrumpir las actividades curriculares, hacer a los niños que dibujen, sacarle fotos, videografiarlos, escracharlos en un libro, etcétera, etcétera. Esta valentía se señaló y se agradeció y me parece que fue un genuino agradecimiento. Se ha de agradecer que se fueran a las aulas y se hicieran estas cosas. O sea que el tercer y último elemento simbólico a mi gusto sería este, de mostrar un trabajo proactivo de no quedarse, no apalancarse, no chancharse, no creerse que sabemos, poner todo en duda, poder seguir pensando, poder aprender de otros, no importa la condición, edad, jerarquía, ahí todo el mundo aprendía de todos. Se trabajó rico, mucho y eso parcialmente queda capturado en un objeto precioso que es el libro verde. Bueno, con eso pasaría a mis consideraciones finales de carácter más humanista. La primera es felicitarnos, dice una colega mía muy querida que es una filósofa de la ciencia argentina, Olimpia Lombardi, felicitaciones a todas y en especial a mí misma. Así que lo voy a decir también. Felicitarnos por haber llegado vivos, por haber llegado con libro en tiempo y forma, por luchar para que el libro fuera un libro que se regala con la revista, que llega a todo el Uruguay, que vamos a tratar de que llegue a otros lados, por no cesar ni cejar en el intento de que se presente en un salón de esta calidad y magnitud y belleza con autoridades que acompañan y creen que el libro es interesante, importante, se tomaron un rato para leerlo. Esto podría haber sido una gacetilla de prensa microscópica en un diario o podría haber sido un agasajo menor en una oficina perdida donde decíamos que el libro salió, plazamos, qué lindo, acá estamos. Y se hace un acto que lo reconoce importantemente. Así que felicidades a todas, han dicho muchos maestros pero no había muchos maestros, quizás desafortunadamente porque ya vendría bien algún maestro alguna vez. Maestras, felicitaciones a todas maestras que participaron. Y por otro lado, agradecer. Agradecer que esa idea loca y casi grotesca de traerme alguna vez para hablar de otra cosa cuajara en dirigir el grupo, coordinar y seguir viniendo, ganar bastantes puntos de millaje en Aerolíneas Argentinas, debo decir. Desde que fundió Pluna, ahora viajo en Aerolíneas, mi tarjeta dorada va aumentando. Ya se hace casi un ritual ir a la ciudad universitaria, trabajar ahí hasta el mediodía y después correr al aeroparque y venirme para acá, a Uruguay. Entonces agradecer la confianza depositada, la calidad humana, el cariño, la oportunidad de venir a Uruguay que es un país que quiero muchísimo, la oportunidad de trabajar con maestros de primaria que no tengo muchas veces en Argentina. Si bien yo digo en mi currículum, siempre repito que trabajo con maestros y maestras de todos los niveles de iniciar hasta universitario, no es tan verdad. A veces es más difícil hacer formación continuada de profesor inicial y primaria. Son circuitos más paralelos al nuestro de la universidad y más blindados por un lado, por los dos lados, tanto nosotros con ciertos prejuicios como los maestros con prejuicios inversos. Entonces agradecimientos de todo ese estilo. De poder venir a Uruguay seguidamente, poder conocer gente maravillosa, poder conocer gente que son maestros del día a día de verdad, pero también gente que ha sido maestra de maestros, gente que es muy respetada en Uruguay, muy querida, y que se les ve el cariño que le tienen y que yo les he empezado a tener estos cuatro años y medio. Para terminar quisiera recordarles a las maestras presentes que corría el año 1944, yo llegué con pelo largo, no traía las botas tejanas porque me asonaban en el aeropuerto, no me las dejaron traer un pantalón todo ajustado, que ya saben que me marcaba, y las maestras todas me gritaron al unísono que yo hablaba raro y decía cosas difíciles. Esa fue la evaluación de la primera sesión que tuvimos. Bueno, bienvenidas, ahora ustedes hablan raro y dicen cosas difíciles. No era tan difícil hablar raro y decir cosas difíciles. Para lograr eso fueron a dos congresos y hay abundante material fílmico que lo muestra, enormes banderas uruguayas desplegadas, publicado en la revista, hicieron un foro uruguayo en tres o cuatro ciudades, de todo ha pasado para lograr hablar difícil, pero no hablar difícil para asustar, para creerse alguien, para ponerse en un escalón de ahora yo investigo, ahora soy no sé qué y no sé cuánto. Sino en el mejor sentido hablar difícil. Tener categorías teóricas, tener ideas robustas, entender, comprender, explicar cosas que pasaban todos los días en las aulas. Nada de lo que dice el libro verde se inventó en 2008. Las maestras de primaria vienen haciendo la actividad Dibújame tu científico por lo menos de 1870. No es un estreno mundial en todos sus cines IMAX de barrio 3D. De lo que se trata la buena didáctica es de reflexionar sobre el trabajo de los buenos maestros, de la buena enseñanza. Y eso es lo que está en el libro verde y para eso se necesita estas palabras. A veces un poco difíciles, un poco raras. bienvenidas a poder participar de esas palabras y que les hayan servido para crecer, para aprender y para pasarla bien. Muchísimas gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.